Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias a los que se están conectando y gracias por conectarse a esta cuarta plática nutricional a través de las redes de Fundación Herdes. Y en lo que más personas se logran conectar, me presento. Soy Diana Ramírez, nutrióloga de Saber Nutrir. Saber Nutrir es el programa de responsabilidad social de Grupo Herdes que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas que se encuentran en vulnerabilidad alimentaria con el objetivo de aportar al desarrollo y bienestar de los niños que viven en estas comunidades. Si desean conocer más de Saber Nutrir, los invito a que visiten nuestro sitio web www.sabernutrir.com.mx A través de nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram como Programa Saber Nutrir y aquí en Facebook nos pueden encontrar como Saber Nutrir. Y creo que ya, ya somos un poquito más de personas para que podamos iniciar con este tema de alimentos fritos. Hola, Mon, hola, Karen. Muchas gracias por conectarse. Y bien, ¿les parece si damos inicio? El día de hoy precisamente vamos a platicar de los alimentos fritos y algunos puntos a considerar respecto al consumo de este tipo de alimentos. La Organización Mundial de la Salud menciona que el alto consumo de alimentos fritos son un factor de riesgo para la salud debido a la alta densidad energética de este tipo de alimentos a expensas de grasa. Por ejemplo, ¿qué porcentajes de grasa llegan a absorber los alimentos cuando son sometidos a este tipo de preparaciones? En el caso de las papas fritas, absorben el 40% de su peso en grasa. Cuando son alimentos fritos o cuando son alimentos rebozados, aproximadamente un 15%. Y cuando son empanizados, aproximadamente un 20%. Y ahí les voy un ejemplo un poquito más claro para que alcancemos a palpar la diferencia en la cantidad energética de este tipo de alimentos. Un bistec asado de 100 gramos tiene aproximadamente unas 135 kilocalorías versus si ese mismo bistec de 100 gramos lo hacemos empanizado, las calorías se nos van a 320 aproximadamente. En el caso de las papas, por ejemplo, 100 gramos de papa cocida nos aportan aproximadamente unas 80 kilocalorías versus si van fritas, pues nos aportan unas 290 kilocalorías. Es decir, tres veces más de la energía que si el alimento solamente va cocido o si va asado. Y con esto anterior no es que le pongamos una etiqueta de que ¡Ay, pues entonces es un alimento malo! La realidad es que no hay alimentos ni buenos ni malos. Recordemos, como hemos visto en las pláticas anteriores, al final hay cantidades y frecuencias recomendadas para cada alimento, ¿de acuerdo? Y lo que buscamos siempre es un balance energético. Es decir, lo mismo que gasta nuestro cuerpo es lo mismo que deberíamos consumir a través de los alimentos. Cuando este balance se pierde, que es decir, consumimos más kilocalorías de las que requiere nuestro cuerpo o más energía de la que requiere nuestro cuerpo, pues esta energía se va a acumular en forma de grasita en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no es ponerle una etiqueta a los alimentos. Simplemente vamos a ver que no diario podemos consumir este tipo de alimentos. Va a haber una frecuencia recomendada. Lo ideal es que este tipo de preparaciones estén presentes máximo, máximo una vez por semana. Que generalmente puede coincidir cuando salimos a comer en familia o cuando nos reunimos en familia. Puede que haya este tipo de preparaciones. Ahí es donde las podemos llegar a consumir, pero no es algo que podamos consumir todos los días porque ya vimos que sí incrementan considerablemente las kilocalorías cuando van sumergidos en alguna preparación con aceite. Y bueno, ya si los vamos a preparar en casita, les voy a dar algunos tips que les van a ayudar a que absorban, que no absorban más grasa de la que por ende ya van a contener este tipo de alimentos. Y la primera es utilizar aceites que son estables a altas temperaturas. ¿Cuáles son estos aceites? El aceite de oliva y el aceite de girasol. Esto es la verdad, debido a su estructura química, no se descomponen tan rápido con la temperatura. El segundo punto va relacionado con la temperatura y es no calentar ese aceite a más de 180 grados centígrados porque a partir de esta temperatura las grasas se comienzan a descomponer, se comienzan a quemar y ahí es cuando se comienzan a crear sustancias que no son favorables para nuestra salud. Entonces yo les sugiero que siempre primero calentemos el recipiente y posteriormente se pueda añadir la grasa para que suele pasar, ¿no? Que dejamos el recipiente con el aceite y nos ponemos a lo mejor a hacer otra cosa y cuando vemos ya está humeando. Ese es el signo que nos va a decir que esa grasa ya se está quemando, ¿de acuerdo? Entonces no hay que permitir que llegue a este punto. También en este tipo de cuestiones que hay que fijarnos es que no la flama esté tan alta, entonces una flama moderada, calentar primero el recipiente, añadir nuestro aceite y no permitir que se queme. Acuérdense, se está quemando como cuando comienza a humear. El tercer punto es si el alimento que vamos a freír se encuentra húmedo, hay que secarlo previo a que entra el proceso de fritura. ¿Por qué? Porque a mayor humedad se va a absorber mayor cantidad de grasa, ¿de acuerdo? Entonces hay que secarlo con una toallita previo a que lo vayamos a freír. El cuarto punto es, podemos utilizar, se recomienda utilizar harina de arroz para rebozar, ya que sí absorbe un poco menos de grasa a diferencia de una harina de trigo, ¿de acuerdo? Entonces cuando queramos hacer un rebozado, de preferencia harina de arroz. El siguiente punto, los siguientes puntos se van a conectar entre sí y es que una vez que ya sacamos el alimento del aceite, hay que agitarlo vigorosamente para que se pueda drenar la mayor cantidad de grasa, ¿de acuerdo? Y una vez que ya lo drenamos, ponerlo en un papelito o en una toallita absorbente para que todavía ahí se pueda absorber más grasa y evitar que esa grasa pues la consumamos. Y el siguiente punto, les decía que iban a venir relacionados, es que durante el proceso de cocción y el enfriamiento se va a absorber la grasa, pero principalmente durante el enfriamiento. En el enfriamiento es cuando más grasa se va a absorber. Por eso la importancia que les decía de agitar vigorosamente ese alimento para que se drene la mayor cantidad de grasa y posteriormente ponerlo en un papelito absorbente, ¿de acuerdo? Y el último punto y el más importante respecto a este tipo de alimentos y por qué hay que tener precaución. Un aceite nunca se tiene que recalentar, ¿de acuerdo? Un aceite que ya fue sometido a calor y posteriormente se deja enfriar, ya no lo debemos de reutilizar. ¿Por qué? Porque al recalentarlo se van a generar sustancias tóxicas para nuestras células y además se van a formar un tipo de grasas que no son nada favorables para nuestro organismo y que son las grasas trans, ¿de acuerdo? ¿Qué son las grasas trans? Las grasas trans se han visto que son un factor de riesgo para presentar enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué hacen esto? Porque van a favorecer el aumento del colesterol LDL, que comúnmente llamamos malo, y va a hacer que disminuya el colesterol bueno o el colesterol que llamamos HDL, ¿de acuerdo? Entonces, esta combinación de que sube el LDL y baja el HDL son un factor de riesgo para presentar enfermedades cardiovasculares, ¿de acuerdo? Entonces, las grasas trans, es así, no son definitivamente nuestras amigas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan que su consumo sea tan bajo como sea posible, ¿de acuerdo? Por eso, les decía, no es etiquetar a los alimentos, pero creo que sí con todo esto que hemos platicado a lo largo de estos minutos, podemos darnos cuenta que no son alimentos que pueden entrar diario dentro de nuestra alimentación. Por ejemplo, quienes regularmente veo que disfrutan mucho este tipo de preparaciones y ustedes me dirán en casa, son los niños, ¿no? Los niños disfrutan que sean taquitos dorados, el pollito empanizado, porque así aceptan mejor a veces este tipo de alimentos. Sin embargo, recuerden, papás, aquí estamos formando hábitos de alimentación, entonces hay que darles una mayor variedad de preparaciones y no siempre darle este tipo de alimentos para que los coman. La realidad es que sí, entiendo que también a veces esta transición entre que si estaban acostumbrados a este tipo de alimentos y se los cambiamos, va a ser difícil. Hoy en día contamos con herramientas que nos pueden ayudar a preparar estos alimentos en la misma textura, pero sin tanta grasa, que son ahora las famosas freidoras de aire. Entonces, si nos cuesta mucho con nuestros niños, puede ser una opción para que haga esta transición, ¿de acuerdo? Entonces, como resumen, no están prohibidos, sin embargo, no es algo que podamos consumir todos los días y creo que el punto más importante aquí es nunca reutilizar, nunca recalentar un aceite que ya fue sometido a calor porque va a producir grasas que no van a favorecer definitivamente en nada a nuestro corazón, ¿de acuerdo? Y bien, pues, vamos a ver si hay algunas dudas de parte de ustedes. Denme un segundito. ¿Qué tan recomendables son los aerosoles como el PAM? Aquí depende, ¿no? Porque si nosotros vamos a preparar o se va a preparar un alimento tradicionalmente, pues, generalmente sí se le pone bastante aceite al recipiente. Sin embargo, el PAM es una buena opción, más bien, no digamos marcas, digamos, los aceites en aerosol, pueden ser una buena opción siempre y cuando también tengamos un sartencito que no pegue. Entonces, le podemos dar una rociadita, por ejemplo, si vamos a hacer un pollito empanizado y ya no va a ir sumergida bajo la misma cantidad de aceite. Entonces, sí podemos utilizar este tipo de aerosoles, pero también cuidar el recipiente, ¿no? Para que no se nos pegue y se nos haga ahí algo complicado en la cocina. El punto es que no lo sumerjamos, ¿no? Ese es para evitar no consumir o que no absorba tanta cantidad de grasa. Es una buena herramienta. ¿Qué tan bueno es el aceite coco? Pues, ya vimos que aquí, en el caso de los alimentos que van a ir fritos, les comentaba hace unos minutos que se procura buscar, que se busca que sean aceites que sean estables a altas temperaturas. Y debido a la estructura química, sí, el aceite de oliva y el aceite de girasol son los que han mostrado que son más estables, sometidos para el calor. ¿De acuerdo? Y a ver, tan, tan, tan. Ok. Listo. No sé si tengan alguna otra duda. Como les decía, no es poner etiquetas ahí a los alimentos, pero sí hay que tener definitivamente precaución en el que no sean tan frecuentes, ¿no? Les decía, una vez a la semana podemos disfrutar de este tipo de alimentos, pero no todos los días. ¿De acuerdo? Igual a las recomendaciones que hacen los organismos internacionales de salud, pues, hay que tener precaución. ¿De acuerdo? Y yo entiendo, la gastronomía de México, pues, lleva muchos platillos que van, pues, fritos, pero hay que siempre ver la manera de reinventarnos, ¿no? O que si los vamos a comer, pues, que no sea todos los días. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Aira. Espero que todas estas recomendaciones sean de utilidad y que las transmitan a sus familiares, a sus amigos. Gracias, gracias a ustedes, Mom, por conectarse. Y bien, pues, me dio muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes y nos vemos en dos meses para una nueva plática nutricional. Cuídense mucho y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.